Dicen que viajar el moto es bueno, dicen que salir a viajar el moto te convierte en una mejor persona. Yo no sé si será verdad, pero cuando vivís este tipo de experiencias, la vida te enseña que estas experiencias existen precisamente para poder vivirlas y que si bien todas las actividades rutinarias como el trabajo son necesarios para estar apenas un poco más estable, no quiere decir que esto sea lo único y mucho menos lo más importante en la vida. Yo creo que es difícil alcanzar la plenitud haciendo siempre lo mismo, pero en cambio la libertad que sentís mientras rodás por una ruta difícilmente la puedas sentir en otras circunstancias de la vida, porque viajar alimenta el alma y el espíritu. Viajar, y sobre todo el moto, te permite conocer otras personas, otras culturas, y tu mente descubre y se deslumbra y te hace ver que no sos el único ser del universo y que el mundo no gira a tu alrededor. Entonces te haces más tolerante y sensible frente a las circunstancias de los otros y te das cuenta que todas las personas somos importantes. También aprendes a agradecer por lo que sos y por lo que tenés, sea poco o mucho, y disfrutar el volver a casa después de un lindo viaje del moto, enriquecido y con tantas lindas experiencias. Salir de la zona de confort te hace crecer y valorar mucho más a las personas, pero viajar el moto no solo te enseña cosas de otras personas, salir el moto te hará aprender mucho más de vos mismo que de los demás, porque cuando te tengas que enfrentar a situaciones un tanto complicadas, hará que desarrolles habilidades que nunca imaginaste que tenías y eso hará que de cada viaje regreses siendo una persona más consciente y mucho más madura. Y finalmente, un viaje del moto te demuestra que es como la vida misma, que todo lo que te pasa es parte del camino, que nada es para siempre, que el pasado ya pasó y no lo podemos modificar, y que tenemos que prepararnos para lo que viene, que no podemos estancarnos en un lugar y perdernos todo lo maravilloso que se nos viene de frente. Y aunque el viaje termine, siempre habrá un tiempo para iniciar uno nuevo. Ahora sí, saca tu moto y vamos a viajar. Suscribite a mi canal de YouTube y sigamos viajando juntos por Argentina. Nos vemos en un próximo encuentro amigos. ¡Gracias!